¡Hey muñequillos! Vamos con esta nueva noticia que nos trae el equipo de Fortnite. El club de Fortnite, anuncio de Green Arrow, de DC Comic. El pack de club de enero está cada vez más cerca. El arquero por excelencia de DC Comic, el Green Arrow, se unirá al club de Fortnite. El pack de enero incluye a Green Arrow con su aspecto clásico inspirado en la serie de Arrow. Además del accesorio mochilero y el estilo Car Hack táctico y el pico flecha de guantes de boseo. Green Arrow llega el 1 de enero a la 1, en exclusiva para los miembros del club de Fortnite. Importante, si hace más de 30 días que no inicia sesión en vuestra plataforma de compra original, es posible que tengáis que hacerlo para recibir el pack del club de enero. Como siempre, los suscriptores del club de Fortnite recibirán mil pavos al mes, además de acceso instantáneo al pase de batalla de la temporada actual. Si no habéis tenido tiempo de probar el capítulo 2 de la temporada 5, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Nuestro primer mes del club de Fortnite llega a su fin, pero aún estéis a tiempo de suscribiros y haceros con estos objetos de diciembre antes de que los cambiemos por los del siguiente mes. Si os apuntáis ahora recibiréis lo siguiente, el pack del club de diciembre Universo, el pack del club de enero Green Arrow, el acceso al pase de batalla del capítulo 2, temporada 5 y mil pavos. Entrad en el juego para registraros. Para obtener más información sobre el club de Fortnite, leer las preguntas frecuentes. Os voy a dejar en la caja de descripción los enlaces a las preguntas más frecuentes. Se realizará un cargo mensual de 11,99 para la suscripción hasta que se cancele. Puedes cancelarlo en cualquier momento. Visita los términos de la suscripción en fornai.com.fornai.creuter para enterarte de todos los detalles y también de cómo cancelarla. Recordad que en la caja de descripción vais a tener el enlace también a esta página. Los mil pavos se reparten cada mes desde el primer día que os suscribáis. Os registrasteis el día 5 de diciembre del 2020, pues recibiréis los siguientes mil pavos el día 5 de enero del 2021, después el día 5 de febrero del 2021 y así. Eso va correlativo. Pues nada, hasta aquí es toda la noticia que nos llega del club de Fortnite. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito para seguir trayéndote más noticias como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!